Y tú me sabes que enviar, tú me sabes que cuidar Por la santuamitud, ser tu hermano es tu que tú Como vengan a pagar todo lo que hacer por mí Por el día que soy, tu nombre será mi amor Por la santuamérica divina, divina Del amor, no me detes nunca, nunca, nunca Divina por favor, mujer Con Dios más o no, ahora la voz está en juego Y tú me sabes que enviar, tú me sabes que cuidar Por la santuamérica divina, divina Como vengan a pagar todo lo que hacer por mí Por el día que soy, tu nombre será mi amor Nunca, 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 ¡Viva el castro! ¡Viva! ¡Sasocando a la hora de amar! ¡Gandito sin usar! ¡Pero no te deja en su casa! ¡No te deja en su casa! ¡La boca no te deja en su casa! ¡Ganito no te deja en su casa! Yo quiero ser el dueño de mi palabra Pero pobre de Dios, un amor De un niño sincero Pero un niño por su amor Alvaro que sepa que yo me llego Pero pobre de Dios, un amor De un niño que es así Pero un niño por su amor Suerte del rey de su primo amor Pero pobre de Dios, un amor De un niño por su amor Suerte del rey de su primo amor ¡Eh, eh, eh! ¡Quieres cantarlos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!